La inauguración de una nueva etapa en el tendido de red de gas natural en Las Toninas mostró nuevamente a la municipalidad trabajando de la mano de las cooperativas locales. Las obras que llevamos adelante en lo que hace a la infraestructura las hacemos con las cooperativas de servicios locales, tanto la obra de gas como la obra de cloacas, y también hay obras que son urbanísticas o de infraestructura deportiva, lo que es el natatorio de San Clemente, que lo estamos haciendo con una cooperativa de servicio, y como es el parque General Lavalle, también de la localidad de Mar de Ajoz, que lo estamos haciendo ahí con la cooperativa Pifema. La unión estratégica del Estado con las cooperativas redunda en el fortalecimiento de la economía local. Como uno recorre la provincia con otras cooperativas que están en la misma provincia y en el mismo país que nosotros, pero ellas andan por un lado y los intendentes por el otro. Nosotros, por suerte, estamos teniendo esta forma de trabajar en conjunto, que no es más que ir por el bien de la comunidad y de todos nuestros vecinos. Y, bueno, de esa manera también uno genera la propia mano de obra en el lugar de trabajo. Por más que fuera dentro del partido, si vinieran chicos de San Clemente, pero le estamos dando oportunidad también a chicos de acá de Las Toninas. Los recursos además los podemos aprovechar mejor porque la cooperativa, por ejemplo, no tiene ganancia empresaria, entonces todo ese recurso que estaría destinado a ganancia empresaria se destina a la obra y podemos hacer más metros y fortalecemos además a nuestras cooperativas que trabajamos con todas, desde lo que es el transporte a lo que son estas obras de infraestructura y otros programas que estamos llevando adelante. Ahí está, ahí se va, ahí se va.